Esta agua traída desde el Pacífico Nariñense por Alcibiades Ledesma Anchico es el reflejo de lo que está pasando en esta parte del departamento por las afectaciones constantes a los derrames de crudo propiciados por explosiones derivadas de atentados terroristas y el robo de hidrocarburos. Esta agua está matando la vida humana y afectando los ecosistemas que nutren al Pacífico Nariñense. Y los derechos que están siendo vulnerados, tanto por la empresa Ecopetrol como por muchas instituciones del Estado, que no nos están haciendo caso en las diferentes quejas que estamos colocando frente al riego de crudo. Mire, la problemática del crudo es que está contaminando todos nuestros ríos, ríos y quebradas. La está contaminando, están acabando con la agricultura que por tradición hemos venido ejerciendo en nuestros territorios. y están acabando con todos los peces, la biodiversidad. Todo se está acabando en el Pacífico debido a la contaminación del crudo. Según el reporte de Ecopetrol y las autoridades en el Pacífico Nariñense en lo corrido del presente año, se han registrado 19 atentados terroristas contra el oleoducto trasandino, nueve de los cuales han generado un impacto preocupante en el medio ambiente con derrame de crudo sobre vertimientos de agua que abastecen acueductos locales. Las comunidades están pidiendo medidas inmediatas y de mediano plazo también y por supuesto están pidiendo indemnizaciones frente a unos hechos que las comunidades no los provocaron. La existencia del tubo es producto de que Ecopetrol tiene, por supuesto, su producción.